María Promesa María Promesa Su boca cereza Brindó a un colastero Que al pueblo llegó Pensando María Que amor como el suyo No habría en la tierra De lindo y mejor Pero el destino aquella vez Le enseñaría que al amor No hay que buscarlo Ni sentirlo sin amor Que en el encanto De pasiones provocadas Puede hallar Quien lo es amar Una cruel desilusión María Promesa Su boca cereza Brindó a un colastero Que al pueblo llegó En Santa María Que amor como el suyo No habría en la tierra De lindo y mejor Pero el destino aquella vez Le enseñaría que al amor No hay que buscarlo Ni sentirlo sin amor Que en el encanto Que en el encanto De pasiones provocadas Puede hallar Quien lo es amar Una cruel desilusión María Promesa Perdió la cabeza Y por vez primera La han visto llorar María Promesa Perdió la cabeza Y por vez primera La han visto llorar María Promesa La han visto llorar Hay una canción Que duerme en el trigal Maduro del amor Hay una canción Que quiere ser el pan De esperanzas en flor Hay una canción Que nunca morirá Si tus manos cantadas Viejo laverador Siguen queriendo al tiempo De creer en la vida De frutas del amor Dime que sea la luna Que te espera en el alba Con trinos encantados Y los campos floridos De la dulce esperanza Abrazarán tus manos Y estarás en las cosas Que por no pretenderlas Se fueron escapando Y crecerá en la canción El río del amor Con soles de verano Y el barco del olvido En un puerto perdido Tu entrado morirá Dime que sea la luna Que te espera en el alba Con trinos encantados Y los campos floridos De la dulce esperanza Abrazarán tus manos Y estarás en las cosas Que por no pretenderlas Se fueron escapando Y crecerá en la canción El río del amor Con soles de verano Y el barco del olvido En un puerto perdido Anclado morirá con soles de verano Y el barco del olvido En un puerto perdido Y el barco del olvido Y el barco del olvido Y el barco del olvido Pero tú, pero el viento en el momento tibio de abrir, muchachito, por esa luz es tan claro que mí. Al llegar a la orilla, a mi barquilla fuiste a buscar, me dijiste muy quieta, hasta la esteta quiero llegar. En la calma del río, el canto mío salió a morar, y el ponte de la risa, la risa, la risa, la risa. En un marco de flores, de mil colores, de mi pancha, y te robó el bosaje, de aquel bosaje del día. Muchachita de un sueño, que ya no condenó, se fue tras un misterio, aquella tarde de mi colada. Y la sangre que vende, salió el puente cuando te vi, oyerita amarilla, chuta, sonrilla, color marmín. Pero tú, pero el viento en el momento tibio de abrir, muchachito, por esa luz es tan claro que mí. Y vas alegremente cruzando el puente cuando te vi. Hay amor, la luna se ha dormido, En la piel, brutal del durazné, y en el violín de un grillo bailarín, va a madurar su perfume rosal. Es azul, es azul, el cielo conmovido, por la luz del aire canciona el luz, estalla en flor la noche en tu balón, y estrena en ti su capullo en amor. No ves, no ves, niña mía, que un tiempo de miel, en dos, el dorado sabor de tu piel, mientras mi voz se envuelve en el calor, de mi primera caricia de amor. Ay amor, mi copla estremecita, va a besar tu frente conmovido, Estalla en flor la noche en tu balón, y estrena en ti su capullo en amor. No ves, no ves, no ves, mi pequeña, que es tiempo de amar, Te vas, te vas, te vas en el alma de amarse y besar. Frente a la cruz, que han puesto en tu balcón, yo y mi canción, tu ternura y la luz. Octubre y tú, octubre y tú, octubre y tú, hay amor. Yo tengo una cuequita para cantarte, para cantarte, pero pasan los días sin encontrarte, sin encontrarte, pero pasan los días sin encontrarte, sin encontrarte. Quiero verte dolorosa, como aquel día, como aquel día, que asomabas adiante, tras de las viñas, tras de las viñas. El aire suavecito, pero atrevido, pero atrevido. Me dibujo tu cuerpo, tras el vestido, tras el vestido. Ay, vidita tu cueca, ya me he sentido, ya me he sentido. Cuando bailas con osa, con tus sequiebros, con tus sequiebros, me haces decirte todo, pero no puedo, pero no puedo. Ay, ay, cuando tus ojos, tras el pañuelo, tras el pañuelo, me ocultan la promesa, para consuelo, para consuelo. Me ocultan la promesa, para consuelo, para consuelo. El aire suavecito, pero atrevido, pero atrevido. Me dibujo tu cuerpo, tras el vestido, tras el vestido. Ay, vidita tu cueca, ya me he rendido, ya me he rendido. Cuando llega el domingo, hacia la villa, baja un robo. Y se queda mi rancho, como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho, como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho, bajo de una algarro, en la sandita siento chanjar. Y el rasguido parece que me dijera, vení y baila. Y el rasguido parece que me dijera, ven y bailar. Zambita de los pobres, flor de los falles, luz de amistad. Malajita es tu canto en los dominos de tu lugar. Malajita es tu canto en los dominos de tu lugar. Cariñito del cerro, pique o llanita, ¿dónde andará? Hoy te canto la samba de tus domingos, palomita. Hoy te canto la samba de tus domingos, palomita. Me emponchaba de estrella, fuiste camino de la ciudad. Mi sanguita te espera, piollita linda, ven y bailar. Mi sanguita te espera, piollita linda, ven y bailar. Sanguita de los pobres, flor de los falles, luz de amistad. Malajita es tu canto en los dominos de tu lugar. Malajita es tu canto en los dominos de tu lugar. No llores pequeña por esas nostalgias que dejó el verano. Que la primavera detrás del invierno ya viene asomando. No llores mi niña, espera confiar lo que ves tu llanto. Que brota en las ramas la tibia creciente de ríos dorados. No llores pequeña, detiene tu pena, no sigas llorando. Que están las caricias dando en el aire con gusto a durazno. No llores pequeña, no nuble tus ojos, asume tus adiós. Que el cielo está lleno de azules promesas y de sueños blancos. No llores mi niña, prepara la risa, enciende tus labios. Ya vienen las flores quebrando la escarcha que habita en el árbol. No llores pequeña, no llores pequeña, detiene tu pena, no sigas llorando. Están las caricias dando en el aire con gusto a durazno. La 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 la, la 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 la... La, 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 laums La, 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 laums Siempre místico tu amor, y porque te sabes bella Lejos de mi alcance estás, alta como las estrellas Con sentido de tu amor, solo sueño con tus besos Y sentiré el emerezo de tu boca en flor Pero al diva solo juegas a mentir mi amor Si sabes que quisieras ser el dueño de tu amor Y sentiré el emerezo de tus besos de pasión Pero eres mariposa que engañosa por la vida va Volando seguirás de flor en flor y nada más Y sentiré el emerezo de tu amor Pero eres mariposa que engañosa por la vida va Volando seguirás de flor en flor Y nada más Y nada más ¡Suscríbete al canal! Aunque vistas de mujer ¡Suscríbete al canal! Nuestra niña Nuestra niña Deja que crezcan los otros Niños Y tú detente en la vida Niña Aunque vistas de mujer Será siempre Nuestra niña Nuestra niña Nuestra niña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja que crezcan los otros, niña, y tú detente la vida, niña, aunque vistas de mujeres, serás siempre nuestra niña. Deja que crezcan los otros, niña, y tú detente la vida, niña, aunque vistas de mujeres, serás siempre nuestra niña. Deja que crezcan los otros, niña, aunque vistas de mujeres, serás siempre nuestra niña. Cuando tu amor se vaya, se apagará la luna, en las aguas del mar, los pájaros del bosque serán como el silencio, que vaga en la penuda de un sueño en soledad. Mi corazón de luto, cuando tu amor se vaya, será por el camino, un peregrino más. Tu nombre mi castigo, tu beso mi guitarra, cuando tu amor se vaya, aprenderé a llorar. Mi barca en la deriva, cuando tu amor se vaya, me encontrará una playa, para poder anglar. La noche será inmensa, y he de perderme en ella, sin luna y sin estrellas, quien puede navegar. Mi barca en la deriva, cuando tu amor se vaya, me encontrará una playa. No encontrará una playa, para poder anglar. La noche será inmensa, y he de perder en la bella, sin luna y sin estrellas, quien puede navegar. Sin luna y sin estrellas, quien puede navegar. Recuerdo que fue en Colastine, donde nos miramos. Yo iba a conocer a tu litoral por primera vez. La luna en el agua, era una canoa, que vagaba sola frente a la orilla de Santa Fe. Y al cruzar la balsa, la costa estrella, tú casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río mar, solamente va, no tienes regreso, mi amor quedó preso, allá en Paraná. Y al cruzar la balsa, la costa estrella, tú casi me amabas, yo te amaba ya. Pero el río mar, solamente va, no tienes regreso, mi amor quedó preso, allá en Paraná. Y al cruzar la balsa, mi amor quedó preso, allá en Paraná. Cuando agarro la guitarra y comienzo yo a temblar, sin que ninguno me pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo, que le pueda agradecer, si este mundo yo he venido solo a padecer. No hay hermanos, no hay parientes, del amigo ni que hablar, solo el cariño de madre, eso sí es verdad. Chacarera me han pedido, la vaguale de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar. Fuerte si me andas buscando, por favor te pediré, déjame seguir cantando, llévame después. Si la chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Yo lo envidio dicha ajena, nunca en la vida hice mal, tanto el rico pago, el pobre para mí es igual. Chacarera me han pedido, la vaguale de cantar, salgan jóvenes y viejos, todos a bailar.